Estamos aquí a nivel de campo con el técnico ganador, con Leonardo Ramos. Bueno, Leo, te vas más conforme con su mar que con el rendimiento, ¿no? En realidad, al primer tiempo yo creo que el equipo tuvo un mejor rendimiento. El segundo tiempo creo que el nerviosismo y el también empezar a defender tan cerca a nuestro barco no digo que nos complicó porque tuvimos alguna situación de gol para poder hacer, pero esta categoría es así. A veces puede jugar lindo, otras veces va a tener que defender como loco. Y lo que importa, siempre digo lo mismo, soy resultadista y me gusta ganar. Exacto. Tenés un partido importante ahora con Juventud que viene escolta, ¿cómo lo planificás? Como todos los que trabajamos para ganar el partido. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.